Bien, pues muchísimas gracias por estar acá. Este, lo que vamos a presentar ahorita es lo que se conoce como protocolo de restauración vascular. Es una herramienta, es una serie de protocolos, de principios que he aprendido a lo largo de cerca de 10 años. Y más que nada de la mano de quien es mi maestro en los últimos 5 años. Yo soy Guillermo Gustamante, investigador en ciencias médicas. Bien, pues antes que nada, es muy importante comprender cuál es la verdadera causa raíz de la patología cardiovascular. Y en este sentido es comprender que nuestro árbol vascular, todo lo que es nuestras arterias y nuestras venas, están hechas de 3 capas. La capa interna, que se conoce como íntima y está hecha de lo que se conoce como tejido endotelial. Luego está la capa media, la túnica media, que está hecha de músculo liso. Y por último, la que nos interesa acá para este tema, es la capa exterior, que está hecha principalmente de colágeno. ¿Sí? Esta capa de colágeno es la cual se fractura cuando tenemos una deficiencia de vitamina C. Y de hecho, esta es la causa raíz de la patología cardiovascular. Cuando, por ejemplo, nosotros dejamos de tener un suplemento de vitamina C por mucho tiempo, el colágeno se comienza a fisurar, se comienza a debilitar. El colágeno está hecho de tres principales proteínas, de tres principales aminoácidos, perdón, que son glicina, prolina y glicina. Estos tres, para que formen un colágeno de calidad, necesita haber un proceso que se conoce como hidroxilación del colágeno. Este proceso de hidroxilación involucra la vitamina C dentro de unas células que se encuentran en esta túnica externa, conocidos como fibroblastos, los cuales toman la vitamina C para generar un proceso, el proceso conocido como hidroxilación, a estas hebras, hebras de colágeno que están hechas de estos aminoácidos, glicina, glicina y prolina. Entonces, cuando este proceso de hidroxilación no se puede llevar a cabo, tenemos un colágeno de mala calidad. Y cuando tenemos un colágeno de mala calidad, este es como si fuera una manguera expuesta al intemperie. Comienza a perder elasticidad, se comienza a poner rígida, dura y frágil, y finalmente se fisura. Y estas fisuras no ocurren en cualquier parte del árbol vascular. Porque de acuerdo a la idea convencional de la patología cardiovascular, el causante de todo esto es el colesterol. Entonces, todo el mundo le tiene miedo al colesterol, le tiene miedo a tener altos niveles de colesterol. Pero la verdad es que el colesterol no es el millán. Por el contrario, es el que nos salva en ese momento. ¿A qué me refiero? A que si realmente fuera el colesterol el villano de todo esto, se verían estas acumulaciones de placa, estas acumulaciones de grasa, que taponean el árbol vascular en cualquier parte, por ejemplo, de las venas o las arterias. Pero qué curioso, que solamente en la sección de mayor estrés mecánico, estrés mecánico debido a la fuerza de bombeo del corazón, solamente en esa forma, en esa sección, es donde se acumula la famosa placa aterosclerótica. ¿Y qué es esto de la placa aterosclerótica? Los ateromas es una especie de tejido hecho de diferentes compuestos, principalmente grasa, pero están hechos también de lo que se conoce como células espumosas, que son básicamente un tipo de células inmunológicas que se llaman macrófagos, junto con células del tejido del músculo liso. O sea, recordemos que estamos hablando de la túnica interna, la túnica media y la túnica exterior. Entonces, en la túnica media, está hecha de células de músculo liso y lo que hacen es que estas células comienzan a migrar, comienzan a comportarse de una forma totalmente diferente y se comen toda esa grasa que se comienza a acumular. Y de esa forma se comienzan a formar las famosas pomysels o células espumosas y adicionalmente se comienzan a acumular otro tipo de materias, como por ejemplo algo que se llaman fibrinas, fibrinógeno y también un poco de calcio. Y todo eso comienza a engrosarse en esa sección específica y comienza a taponear las arterias. Y en ese momento es en el cual ya no es capaz de pasar la sangre con fluir de forma tranquila hacia todo el cuerpo. Entonces, cuando hay un evento, digamos que ya se comenzó a formar la placa aterosclerótica, cuando hay un evento emergente, como puede ser incluso un susto, alguna mala noticia, un sobresfuerzo, una exposición al frío, en ese momento esa plasta conocida como ateroma o placa aterosclerótica se desprende y ahí en ese momento se forma, es el momento cero del evento cardiovascular. Entonces, ¿por qué toda esta placa no se acumula en el resto del cuerpo? ¿Por qué solamente se acumula en esta zona? Bueno, porque resulta que tal como decimos, la causa raíz de la patología cardiovascular no es el colesterol. Hay que dejar de tenerle miedo al colesterol. Al contrario, el colesterol lo que hace es evitar que nos desangremos porque la zona específica en donde se forma esa fisura, donde se forma el ateroma, es la zona de mayor estrés mecánico y esto se debe precisamente a que el colágeno, el colágeno de nuestras artellas ha perdido la elasticidad. ¿Por qué ha perdido la elasticidad? Por deficiencia de vitamina C. Por lo tanto, la causa primaria de la patología cardiovascular no es el colesterol, es la deficiencia de vitamina C. El colesterol realmente se comienza a acumular ahí para generar una especie de albañilería. Si no fuera por esa formación de la placa, nosotros nos desangraríamos. Por lo tanto, la ateromatosis es un mecanismo emergente que evita que nosotros nos desangremos. Entonces, aquí el problema es vivir en un estado de escorbuto continuo, o sea, un estado de nada de consumo de vitamina C. Y de hecho, aquí tenemos que hablar de una cuestión muy importante que es lo que se conoce como el antagonismo glucosa-ascorbato. Uno de los principales problemas en los cuales vivimos como sociedad es que cerca del 95% de las personas hoy en día, de las personas en ciudad y también en el campo, ya comienza a haber una cantidad masiva de diabetización de la población. Entonces, eso implica que la gente vive en un estado constante de hiperglucosis. Nuestras glucemias deberían de ser, en ayunas, las glucemias matutinas del ser humano deberían de ser inferiores a 80 miligramos por decilitro. Hoy en día es común que todas las personas tengan niveles matutinas de glucemias por arriba de 90. Y el problema es que el sistema médico convencional te dice que glucemias matutinas por abajo de 120 son saludables. Que solamente a partir de 120 es que ya hay diabetes. Mentira. Realmente se ha visto que cualquier cantidad de glucemia matutina superior a 80 miligramos por decilitro justo al levantarnos es un riesgo para la salud. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la diabetización de la población genera este problema de escorbuto? Porque resulta que cuando hablamos de de bioquímica la estructura determina la función y la vitamina C es estructuralmente idéntica la molécula de la vitamina C es estructuralmente idéntica a la molécula de la glucosa. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa corriendo por nuestra sangre por nuestra mala alimentación una alimentación hiperneucémica entonces tenemos esta compite con la cantidad de vitamina C ¿y qué es lo que pasa con la diabetes mellitus? ¿qué pasa cuando hay un proceso de diabetización? Pues que la gente comienza a excretar por la orina el exceso de glucosa es un mecanismo emergente del cuerpo porque aunque la glucosa per se es un nutriente cuando está en exceso el cuerpo dice no, esto es una toxina entonces vamos a eliminarla. entonces para evitar todo este problema el cuerpo aparte de eliminar toda la glucosa junto con ella elimina la vitamina C ¿por qué? porque nuevamente la estructura determina la función entonces el cuerpo confunde la glucosa con la vitamina C y también la elimina así que una hiperglucemia siempre va a causar un estado de esporbuto y por esa razón es que todo mundo debería de suplementarse con al menos unos cuantos gramos de vitamina C y si la persona tiene diabetes declarada debería tomar mucha más vitamina C ahora la cuestión es que el hecho de que no hay una diabetes declarada no significa que no haya una diabetización ¿cuál es el marcador más fiable de diabetización hoy en día? lo que se conoce como hemoglobina glicosilada entonces cuando vayan ustedes a hacerse una química sanguínea revisen cuál es su nivel su porcentaje de hemoglobina glicosilada convencionalmente se nos dice en los laboratorios que cualquier nivel por abajo de 5.5% de hemoglobina glicosilada es saludable eso no es cierto cualquier nivel de hemoglobina glicosilada debe ser igual o inferior a 4.8% eso es la forma en la eso es lo que asemeja al humano paleolítico a como debería de ser nuestros procesos fisiológicos como deberían de ser nuestras glucemias previo a la invención de la agricultura bien ok entonces ya explicamos ya explicamos cómo se forma la placa aterosclerótica y cómo el origen de todo esto realmente no es el problema no es el colesterol por poner un ejemplo yo consumo cerca de 16 huevos por día yo en ocasiones no dudo que he de tener colesterol por arriba de 400 400 miligramos por decilitro y la verdad es que créanme que yo estoy en un perfecto estado de salud por ejemplo en el caso de mi padre mi padre tuvo un infarto de miocardio el 3 de enero de 2014 y hoy en día muchos me llamarían irresponsable por el hecho de decirles sabes que es que tienes que comer mínimo 6 huevos por día 6 huevos enteros y la verdad es que no es así ¿por qué? porque yo conozco que la verdadera causa de la patología cardiovascular es la deficiencia de vitamina C por lo tanto aquí en HS nosotros consumimos por lo menos 20 gramos de vitamina C por día ahora la cuestión es cuando ya hay formación de este taponamiento de las arterias que como dije es selectivo no es en todo el árbol vascular es en esas zonas específicas de mayor estrés mecánico cuando ya está formado esa placa ¿qué es lo que debemos de hacer? seguir tomando vitamina C obviamente pero en esos casos no basta con tomar vitamina C para poder despegar todo esto de aquí esto de aquí es lo que se comienza a formar en estas arterias y que ocasiona después el infarto al miocardio entonces ¿cómo lo vamos a despegar? con la suplementación en ayunas de principalmente estos dos estos dos aminoácidos como mencionamos al principio el colágeno es lo que le da la elasticidad a nuestras arterias y evita que nos que nos desangremos el colágeno está hecho de lisina prolina y otro aminoácido que se llama glicina y finalmente viene la vitamina C a darle esa flexibilidad ok ¿esto por qué es importante mencionarlo? porque resulta que nosotros aportando en ayunas a través de una especie de digamos ingeniería molecular cuando ingerimos en ayunas unos dos a tres gramos de este aminoácido que se llama lisina del cual está hecho en nuestro árbol vascular en ese momento al ingerirlo digamos no sé supongamos que nos levantamos a las seis de la mañana entonces nos levantamos y sin nada más que lisina en el estómago o sea unos tres gramos con un poco de agua y eso poco a poco cada día va a ir despegando poco a poco la placa aterosclerótica que está formada principalmente de un tipo de lipoproteína que se llama lipoproteína A entonces aquí la solución es en ayunas si ustedes tienen temor a que puedan presentar una condición así pueden sin realizar ningún estudio ni nada comprar ustedes este suplemento de lisina lo pueden también acompañar con prolina pero la verdad es que no hace falta más que suficiente con lisina consumen en ayunas unos tres gramos se esperan unos 30 a 40 minutos antes de ingerir cualquier otra cosa y esto lo siguen haciendo durante varios meses y eso va a comenzar a despegar totalmente la placa aterosclerótica obviamente para evitar que se siga formando y acumulando más placa aterosclerótica es importante que ustedes promuevan la buena calidad del colágeno a través de la suplementación de vitamina C entonces nuevamente repasando ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos en ayunas a consumir dos a tres de perfección unos tres gramos de lisina durante un plazo de varios meses y ya después podemos dejar pasar no sé una hora después de haber consumido la lisina y ya podemos ir consumiendo por ejemplo la vitamina C ok ahora si nosotros queremos potenciar todavía más la formación de colágeno ahí lo que tenemos que hacer es suplementar en ese momento la bomba de lo que llamamos nosotros bomba de colágeno que sería lisina prolina la otra que lleva G que es glicina o sea es como esta pero agregando una G y vitamina C nuevamente son digamos nos levantamos a las seis de la mañana consumimos tres gramos de lisina y a las siete agarramos y consumimos tres gramos de lisina un gramo y medio de prolina un gramo y medio de glicina y unos tres a cinco gramos de vitamina C y bueno la vitamina C si es importante consumirla al menos tres veces al día en la mañana en la tarde y en la noche y aquí es importante que sean dosis relevantes adecuadas a la expresión adecuada del genoma humano nosotros los seres humanos estamos diseñados para consumir entre 10 y 20 gramos diarios de vitamina C entonces no compren pastillitas de por ejemplo de suplementos de la farmacia donde vienen cantidades mínimas de vitamina C nosotros necesitamos una suplementación robusta entonces directamente si por ejemplo se contactan conmigo yo les puedo mandar la liga de la vitamina C que nosotros consumimos o si han tomado mi formación pueden ir directamente al manual de implementación página 112 y ahí inicia la guía de suplementación y hasta abajo se encuentra la guía la liga de donde comprar la vitamina C que nosotros consumimos bien ¿por qué se debe de hacer esto de ir aislando estos nutrientes? porque dentro del cuerpo hay algo que se llama competencia de transportadores dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos una serie de moléculas que lo que hacen es transportar diferentes nutrientes y algunos de esos transportadores emplean más de un tipo de nutriente entonces cuando nosotros aislamos colocamos de forma aislada un nutriente nosotros estamos evitando esa competencia ¿sí? esa es la razón por la cual en la mañana se debe de colocar lo primero que ingeramos en la mañana a primera hora debe ser la lisina pura de tal forma que no compitan la prolina la grisina y la vitamina C para formar colágeno en este momento lo que queremos hacer es generar dos efectos diferentes el primero es la lisina aislada para retirar la placa aterosterol y la segunda una hora después ya ahí sí podemos tomar la bomba de colágeno que es lisina prolina y vitamina C y eso va a fomentar la formación de colágeno de buena calidad y adicionalmente a lo largo del día podemos y debemos tomar otras dos tomas de vitamina C bien ahora ¿cómo saber si tenemos o no placa aterosclerótica? a través de una prueba muy sencilla que lo pueden hacer en cualquier clínica de prestigio por ejemplo en el laboratorio de Ruiz en la matriz que está en Anzules aquí en la ciudad de Puebla pueden pedir una prueba ecodopler ecografía doppler de los vasos a color del cuello o ecodopler vasos a color del cuello y ahí se va a poder ver qué tan obturada está qué tanta placa aterosclerótica hay entonces yo los invito a que si no aún cuando no sepan inicie con este protocolo de forma totalmente preventiva ¿sí? bien ok entonces ya mencionamos cómo mejorar la calidad del colágeno con esa famosa bomba de colágeno primero retirar la placa aterosclerótica con lisina después viene la bomba de colágeno y ahora viene la parte de la restauración metabólica aquí es comprender qué es el síndrome metabólico el síndrome metabólico es exactamente lo mismo que la que la la diabetización la hiperglucosis el exceso de glucemias y es darnos cuenta de que esto genera muchos problemas uno de ellos es el aumento del riesgo de muchas patologías por ejemplo la demencia o en este caso la este los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares ¿sí? ¿por qué? porque como ya dijimos cuando tenemos hiperglucemias cuando hay diabetes hay menores niveles de vitamina C circulante en sangre mayor demanda de vitamina C y eso también hace que que estemos en una situación de mayor de mayor riesgo por lo tanto es muy importante comenzar un proceso de restauración metabólica lo cual implica una serie de horméticos como por ejemplo el ejercicio físico el ayuno profundo este la corrección de la alimentación obviamente y la suplementación metanutricional ¿qué significa eso? que consumamos nutrientes no solamente con lo que nos ofrecen los alimentos sino nutrientes aislados en dosis farmacológicas que rebasan por decenas y hasta centenas de veces lo que nos puede ofrecer un alimento incluso los mejores alimentos de calidad bien obviamente los horméticos como el ejercicio físico el ¿qué más? ¿qué más? aparte del ejercicio físico el ayuno profundo son cuestiones que deben de ser evaluadas y administradas de la mano de un profesional de la salud competente en este caso yo un terapeuta calificado para el manejo de estas técnicas por lo tanto no lo hagan no lo hagan por sí solos puede ser muy delicado pueden poner su vida en riesgo bien luego ¿qué sigue? fortaleciendo ¿cómo fortalecer nuestro músculo cardíaco? en este sentido es muy importante el uso de suplementos específicos que aumentan la generación de por ejemplo de energía en forma de ATP en el corazón y esto se hace a través de la suplementación principalmente de tomenota taurina acetilcarnitina con ácido lipoico la acetilcarnitina nunca se debe consumir sin ácido lipoico porque genera un cierto estrés oxidativo que no es no es adecuado entonces ya tenemos carnitina siempre acompañada de ácido lipoico este taurina la taurina de hecho reduce en un 80% el riesgo de un infarto y en este sentido también la coenzima Q10 es importante que cualquier persona que haya salido de una situación por ejemplo de un problema de un infarto o cualquier persona que ya incluso sea mayor de 60 años consuma al menos de 100 a 400 miligramos por día de coenzima Q10 también para esto es muy importante comprender que la coenzima Q10 es liposoluble significa que no se asimila si no se consume con grasas la otra es que necesita por lo menos 47 agua caliente a mínimo 47 grados para que se diluya porque son cristales entonces de esta forma los solubilizamos entonces se hacen biodisponibles si uno no hace no toma estas medidas de agregar grasa y agua tibia caliente o sea de 47 a 60 grados no nos vamos a quemar la boca tampoco pues si no hacemos esto la biodisponibilidad de la de la coenzima Q10 va a ser escasamente el 1 o el 2% entonces esto es muy importante porque de lo contrario podemos estar pensando que estamos tomando 100 miligramos de coenzima Q10 pero realmente de eso nada más estamos aprovechando vos haciendo lo que yo les comento ustedes van a ser capaces de de hacer biodisponible cerca del 90% de la coenzima Q10 obviamente esto se tiene mucha información ya si quieren información específica ya sea para para sí mismos o si son profesionales de la salud y necesitan información para sus pacientes ya pónganse en contacto conmigo para que les diga exactamente cómo se deben de llevar a cabo todos estos estos protocolos y bien el último aspecto fundamental es mejorar el estatus hormonal la holopausia que es básicamente la caída de todas las hormonas que ocurre con la edad incluyendo menopausia andropausia oniropausia que la oniropausia es el descenso de la de la síntesis de melatonina la melatonina es la hormona que nos permite dormir correctamente es por ello que el descenso de todas las hormonas que viene con edad y también con problemas derivados del síndrome metabólico o sea de la hiperglucosis de la diabetes de la diabetes crónica de la población genera descensos en este en el estatus hormonal de la persona y la verdad es que cuando nuestras hormonas especialmente nuestras hormonas sexuales bajan todas las funciones de nuestro cuerpo se ven comprometidas por ejemplo la testosterona seas hombre o mujer si la testosterona obviamente es básica en el hombre en cantidades cerca de de 15 a 20 veces superiores a la mujer pero en las mujeres también es muy importante la testosterona en cantidades mucho más bajas pero pero de hecho la testosterona tiene un rol muy importante en mejorar lo que se conoce como fracción de eyección del ventrículo izquierdo del corazón de tal forma y que es lo que pasa cuando por ejemplo tenemos bajos niveles de testosterona ya seas hombre o mujer y también por ejemplo de hormona del crecimiento pues resulta que se desregula esta esta cuestión que se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo y ocurre lo que se conoce como insuficiencia cardíaca además de que aumenta el riesgo de daño endotelial ¿qué es el endotelio? el endotelio es todo el tejido que cubre las venas y arterias internas entonces cuando comienza cuando bajan las hormonas comienza a haber inflamación a nivel endotelial se aumenta el riesgo por ejemplo de formación de trombos de diferentes cardiopatías no solamente del clásico infarto al miocardio que ocurre precisamente por lo que estamos hablando que es la aterosclerosis sino también por otro tipo de situaciones por lo tanto es básico para todo hombre y mujer después de los 60 años iniciar una terapia de reemplazo hormonal bioidéntica lo cual es seguro y necesario siempre y cuando se haga de la mano de un profesional de la salud experto un endocrinólogo experto ¿por qué? porque resulta que esto debe ser hecho con precisión cuando y bueno no solamente de precisión también se requieren las hormonas que sean bioidénticas para el cuerpo humano ¿por qué lo digo? porque resulta que en el mercado de repente hay muchas marcas fraudulentas como por ejemplo hay una marca de hormonas de progesterona que se llama Provera y otras que no me acuerdo ahorita el nombre pero todas estas son frankensteins que realmente no están adaptadas al desarrollo adecuado del cuerpo como por ejemplo los estrógenos conjugados equinos o por ejemplo en vez de progesterona adecuada para nuestro cuerpo para el cuerpo de la mujer se viene vendiendo algo que se llama medroxiprogesterona que es una progesterona que es una hormona sexual pero una forma sintética que ha demostrado ser altamente nociva y aumentar el riesgo de trombosis y de infartos principalmente en mujeres por lo tanto es muy importante ponerse en contacto con por ejemplo conmigo o con cualquier endocrinólogo experto en medicina funcional que sepa cómo llevar a cabo una terapia de reemplazo hormonal idéntica de tal forma que no pongan su salud en riesgo bien en este sentido también quiero comentarles sobre una de las grandes mentiras y fraudes que se han hecho con la humanidad uno de los fraudes que se han hecho ya lo mencionamos ahorita fue lo de el uso de hormonas sexuales principalmente femeninas en cuanto a progesterona y estrógenos sintéticos que no están adaptados al estatus hormonal de la mujer y bueno también del hombre pero también el problema ha sido medicar las colesterolemias como dije antes el colesterol es inocente no importa que tengas niveles de 500 de 600 de colesterolemia eso no importa que tantos triglicéridos tengas circulantes en sangre eso no va realmente a generar un problema si tú tienes un colágeno de calidad si tú si tú estás tomando suficiente vitamina C y si no tienes ya formación de placa aterosterótica entonces aquí coloqué esto que se llama cómo mentir con estadísticas porque fue una herramienta que han empleado muchas farmacéuticas en campañas fraudulentas específicamente en este caso la farmacéutica Pfizer creadora bueno de muchos medicamentos que han generado grandes beneficios mientras que otros han generado total destrucción en la salud pública uno de ellos un crimen de lesa humanidad es el que se conoce como lipitor o estatinas estos medicamentos son usados para bajar los niveles de colesterol que es lo que estos cuates hicieron lo que estos cuates hicieron fue tomar a un grupo de personas y hacer un estudio científico para medir la efectividad de este medicamento antes de sacarlo del mercado que se llama lipitor o estatinas y lo que hicieron fue dividir les dieron cerca de un mes antes de iniciar el estudio les dieron el fármaco a todos o sea el lipitor lo cual de hecho es un fraude entonces vieron cuáles de esas personas eran sensibles y tenían reacciones adversas al lipitor entonces cuando detectaron eso lo que hicieron fue sacar del estudio a esas personas y únicamente se quedaron con las que toleraban mejor este fármaco entonces y bueno hay muchas otras mentiras detrás de todo esto pero aquí es nada más mostrarles la punta del iceberg de lo pues de las estrategias draconianas que emplean estos estos pueden ser psicópatas para mentir y para lucrar con con este con el dolor ajeno entonces nuevamente el colesterol es inocente y bueno dentro de los efectos secundarios déjenme decirles que mi padre Guillermo Guzmante Anderbult estuvo tomando estatinas durante cerca de cinco meses cuatro o cinco meses en forma de la marca comercial Lipitor y estuvo teniendo efectos colaterales hasta cerca de 2020 dentro de los efectos colaterales estuvieron pérdida de memoria atrofia de algunos de los ligamentos atrofia de articulaciones y ha sido un proceso muy largo pero gracias también a todo lo que ha aprendido mi maestro ha sido posible finalmente darle una solución total una solución de raíz a mi padre y hoy en día él goza de una salud cardiovascular perfecta gracias a todos estos protocolos de salud de estos protocolos de restauración vascular pues muchísimas gracias y voy a dejar de compartir pantalla este es mi número para todo aquel que lo quiera y si tienen alguna pregunta algún comentario les pido por favor que ahora sí ya prendan sus micrófonos y sus cámaras por favor dudas preguntas comentarios o si conocen alguna persona alguna persona que tenga una situación de salud de este tipo para que podamos incluso apoyarla en un protocolo de restauración vascular adelante si no hay dudas a la una a la dos a las tres bueno hola buenas tardes hola Emma te quiero hacer una pregunta con respecto a la vitamina C la vitamina C ya sabemos que es buenísima nos ha ayudado mucho yo la estoy tomando pero ahora me pregunto que no sé que problemas podría tener con los dientes la dentadura si nos puede afectar y resecar de alguna manera también la boca o algo así esas son mis dos dudas no para nada lo primero si puede para personas con sensibilidad en los dientes si puede si puede afectar ahí pues digo o sea molestias menores pero ninguna afección todo lo contrario de hecho la vitamina C a nivel bucal lo que hace es precisamente es regular los niveles de los organismos a ver la administrativa listo lo que hace precisamente es regular la microbiota ¿por qué? porque precisamente la vitamina C nosotros tenemos microbiota en todas partes incluso en la piel principalmente los intestinos pero también la boca después de los intestinos donde tenemos mayor concentración de diversidad y de cantidad de microorganismos es en la boca tenemos este microbioma también en la boca y cuando nosotros consumimos vitamina C también estamos aumentando la concentración de inmunoglobulina A en nuestras mucosas nuestra boca es una mucosa entonces al tener mayor nivel de este anticuerpo que es muy benéfico que se llama inmunoglobulina A fortalecemos también nuestro sistema inmune a nivel bucal de tal forma que de tal forma que tenemos incluso menor riesgo de enfermedades bucales ustedes incluso si no tienen sensibilidad bucal podrían incluso hacer sensibilidad en los dientes podrían hacer gargans y la otra la solución sería cambiar la vitamina C de ácido ascórbico a ascorbato de sodio que es de hecho una forma más cara de vitamina C pero también es más apta para todas las personas que tienen sensibilidad gástrica debido a por ejemplo infección de Nicobacter Plydori o que estén saliendo de alguna úlcera alguna cuestión así o reflujo gastroesofágico pueden perfectamente cambiar el ácido ascórbico por ascorbato de sodio aquí tengo un comentario en el chat de mi querida Consuelo dice muchas gracias por la información nos has enseñado mucho gracias a ti a ti querida gracias a ti hemos incorporado la ingestión de vitamina C y otras vitaminas un abrazo y saludos queridos a todos muchas gracias querida Consuelo bien perfecto yo tengo el tiempo que sea necesario para contestar cualquier duda que puedan llegar a tener siempre y cuando hayan más dudas por el contrario tendremos que terminar esta conversación así que por favor vengan de ahí vengan todas las dudas que puedan tener por favor bien pues bueno ha sido un placer tener esta esta conversación con ustedes les repito que esta plática originalmente la razón por la cual tuvo tan poco y la razón por la cual no estuvieron ahorita nosotros dos médicos que me iban a acompañar es porque hubieron algunos algunos problemas técnicos por lo tanto se canceló la sesión sin embargo como vi que había personas que ya se habían inscrito decidí pues dar a pesar de todo ello esta esta plática de todos modos esta la vamos a volver a repetir la próxima semana y bueno también les comento que a partir de ahorita vamos a tener una serie de sesiones voy a tratar de armar por lo menos una sesión semanal de preferencia los días domingos quizás todavía no hay nada seguro pero estoy pensando los días domingos quizás a las 8 de la mañana a las 10 de la mañana tenemos que ver un placer consuelo con la intención de que todo este material le sirva para su propio beneficio para el de sus seres queridos su familia aumentar esta capacidad de discernimiento que permita que dejemos de ser víctimas de pues de de lo que se conoce como la el analfabetismo científico la incapacidad para tomar nuestra salud en nuestras manos que es algo que nos ayudará mucho por lo tanto ahorita revisando la encuesta que hice en el grupo el tema más votado fue cómo mejorar nuestro sistema inmunológico así que probablemente ya sea en una semana o en dos estemos empezando con estas sesiones trataremos de de ir generando incluso mayor difusión pero aún aunque haya una sola persona que se apunte a estas sesiones se llevarán a cabo ¿por qué? porque estas sesiones quedarán también también grabadas con la intención de irlas incorporando a a futuras ediciones de de las de las formaciones que que voy a comenzar a seguir dando pues les agradezco muchísimo su tiempo les agradezco mucho que hayan estado que hayan participado en esta en esta sesión y muchísimas gracias a todos a todas por sus bellos comentarios y les mando un abrazo de corazón a corazón que tengan excelente noche cargado de emisiones un abrazo un abrazo